Si un estudiante de la Universidad de Costa Rica visita a un profesor en su oficina y este no se encuentra, ahora puede enviarle un mensaje en tiempo real gracias a un novedoso invento del Centro de Investigaciones en Tecnología de la Información y Comunicación CITIC de la Universidad de Costa Rica. La puerta es capaz de obtener el mensaje de la persona, primero darse cuenta que la persona está tocando la puerta. Hola profesor, era para recordarle que hoy teníamos reunión a las 3 en el CITIC, gracias. Obtiene un mensaje, ya sea grabado o con un video o una voz y me envía un correo electrónico a mi celular donde yo puedo ver el video de la persona que me está dejando el mensaje. Hola profesor, era para recordarle que hoy teníamos reunión a las 3 en el CITIC, gracias. Este proyecto denominado Desarrollo de Objetos Aumentados del CITIC, que pertenece a la Vicerrectoría de Investigación, inició hace dos años y permite que el profesor o cualquier persona dé seguimiento a sus asuntos ya que recibe los mensajes de forma audiovisual y en tiempo real.